A ver, buenos días, buenos días con todos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener una nueva sesión de razonamiento matemático, habilidad matemática, y para ello, chicos, para ello, para ello nosotros, más que nada vamos a, como es la primera clase del día, vamos a hacer una pequeña oración rapidito para poder entrar a la clase. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, mi Dios, porque tú, yo sé que tú eres bueno, que siempre nos estás acompañando en cada una de nuestras enseñanzas, en los aprendizajes que estamos obteniendo todos los días, y te damos gracias, mi Dios, para poder cerrar esta semana, y poder irnos tranquilos, y poder también nosotros saber que hemos hecho bien. Gracias, Dios mío, por darnos tanta sabiduría, y te damos también gracias por nuestros padres, para que nunca les falte el pan de cada día. En el sagrado nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, chicos, vamos a empezar. Bien, ¿quién no ha visto un cubito, no? El cubo, el cubo, ahí está el cubo, un cubito, bien. Un cubo, él tiene la figura de un dado, bien. Hoy día vamos a, ya hemos tenido antes lo que es conteo de figuras, ¿no? Cómo podíamos contar ángulos, triángulos, segmentos, ¿no? Hoy día vamos a contar cubos, ¿no? Y para contar cubos, también necesitamos hacer uso de nuestra capacidad visual, nuestra percepción, mirar. Ajá, ¿cuántos cubitos hay acá? ¿no? Se le dan un montón de cubitos y hay que mirar bien, ¿no? Hay que ver bien, aunque nosotros no nos van a dar en físico, pero nos van a dar en una imagen, y nosotros tenemos que usar nuestra judeza visual para poder ver exactamente cuántos cubitos hay. Entonces, el tema de hoy día, chicos, se llama conteo de cubos. Bien, vamos a, es un tema sencillo, ya consiste en contar cubos utilizando la capacidad visual, ¿bien? Vamos a crear la capacidad, indicando la cantidad máxima de ellos, ¿bien? A no ser que nos indiquen lo contrario. Hay muchas preguntas, ¿no? Sobre el conteo de cubos, ¿cuántos cubos hay? O si no, a ver, de los cubos, ahí vienen cubos marcados. De los cubos marcados, ¿cuántos cubos hay? O de repente te dicen, ¿cuántos cubos no se ven? Va a depender de cómo nos muestran las imágenes de los cubos. Pero, como recién estamos empezando, vamos a hacer, le voy a dar este ejemplito, miren, ustedes podrían contarle inmediatamente cuántos cubos hay. Este ejemplo es sencillo, ¿no? A ver, profesor, ¿cuántos cubos hay ahí? A ver, ya. Entonces, para que ustedes, vamos a aprender acá una técnica, ¿no? Una técnica de cómo hallar la cantidad de cubos. Claro, este está sencillo, pero luego yo le voy a pasar imágenes de otros, de otras formas de ubicar cubos, de tal manera que nosotros vamos a contar. Miren, chicos, hay algunos que cuentan por piso, por piso. Pero yo les voy a recomendar, aprovechando que tenemos los cuadraditos arriba, voy a aprovechar para indicarles cómo vamos a hacer para contar cubos nosotros. Bien, acá ven, entonces yo observo, tengo 1, 2, 3, y voy a colocar, voy a colocar acá la cantidad de cubos que estoy viendo de manera vertical, ¿ya? Acá tengo 3, lo coloco el 3. Ah, ya, me voy ahora acá. Acá tengo 1, 2. Ah, ya, coloco 2. Listo. Acá tengo 1, 1. Finalmente, finalmente. Entonces yo digo, entonces la cantidad de cubos que he encontrado es 3 más 2 más 1. Entonces la cantidad de cubos será 0. Siempre utilizando nuestra percepción visual. Esta figura está fácil, pero hay otras figuras que te colocan delante cubos y atrás hay que ver, uy, atrás cuánto habrá. Pero hay que ver por dónde hacemos este conteo. Puede ser que alguna vez descargamos el conteo por acá, ¿no? Por acá. Podría haber empezado por acá, ¿no? Yo diría, a ver, si no hubiera puesto así, por piso yo lo hubiera puesto acá. Por piso, acá tengo 1, 2, 3. Acá le ponía 3. Acá 1, 2. Acá le ponía 2. Acá 1. Y también me salía igual. Estaban observando. También podría haberlo contado así. Pero más fácil es contar de arriba hacia abajo, porque generalmente la mayoría de problemas, de ejercicios que vamos a ver, tenemos que ver la manera de observarlo de arriba hacia abajo, ¿ya? Eso en educación superior tiene su nombre también. Pero hay que ver que no se nos escape ningún cubito, ¿ya? No se nos escape ningún cubito. ¿Listo? Bien, chicos. Vamos a un... Rápidamente le voy a compartir un PPT. Bien. Bien, chicos. Ahí dice conteo de cubos, ¿no? Bien. Ahí dice conteo de cubos. Y acá dice, en este tema se usará tu destreza e imaginación para el conteo de una figura geométrica espacial llamada cubo. El cubo es una figura geométrica, es un sólido geométrico. Que luego, al final, casi en el cuarto bimestre, estaremos viendo lo que son los sólidos geométricos, ¿no? El cubo, el paralelepípedo, ¿no? El prisma, la pirámide, todas esas cosas. Pero ahora estamos viendo el cubo. El cubo tiene seis caras, ¿no? Ahí estamos viendo. Seis caras. Miren, esta figura está simple. ¿Cuántos cubos hay? Dice acá. Hay uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Fácil. Estamos viendo que es fácil ver ahí la cantidad de cubos. Bien. Ahora vamos a ver en la otra figura. ¿Cuántos cubos hay? Uy, qué fácil, profesor. Ahí hay dos, uno, dos, ¿no? Ahora ya vamos variando. Mire, profesor, acá ya hay más, ¿no? Miren, chicos, yo les voy a recomendar. Acá solamente está numerado. Pero vamos a hacer lo que yo les dice. ¿Ya? Vamos a hacer, uy, no está la función. Lo que pasa es que le han sacado la función. Uy, ¿ya ves? No me han puesto la función de lápiz. Ahora, ¿qué hacemos? Ya. Ya está, ya. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es... A ver, a ver. Vamos a hacer, vamos a hacer, porque si no, no vamos a poder avanzar. Un ratito. Un ratito, un ratito, chicos. Perfil de la cuenta. Lo que pasa que... A ver, un ratito, un ratito voy a activar el... No me lo han activado. Yo lo había activado. Un ratito. Pizarra, anotación. Un ratito, chicos. A ver, vamos a salir un rato. Ya, lo que pasa... A ver, chicos. Quédense un rato. Voy a salir nuevamente. Voy a salir un rato. Ya, porque si no... Si no está anotación, no vamos a poder hacer nada. No me he dado cuenta. No aparece. A ver. Un ratito, chicos, ya. Me esperan. Voy a cerrar un rato. Voy a cerrar un rato, chicos. Me esperan ahí en la...